del supuesto cambio que están queriendo hacer con respecto a los biológicos originales por los biosimilares. En primer lugar, ¿de dónde nace esta super propuesta? A ver, no sé a qué te referí con lo de super propuesta. Yo quiero que ustedes comprendan una cosa, y eso yo he comunicado a la superioridad con respecto a la unificación de códigos. En ningún momento se habló de la no compra de medicamentos, sino que en la unificación de los códigos para que puedan acceder todas las empresas al concurso. Eso pues, es la unificación de códigos. Cuando decís unificación de códigos, ¿querés decir que todos, y me incluyo, nos manejemos con un mismo tipo de medicación o que te traigan más propuestas de biosimilares y vos puedas analizar ahí cuál? No se trata de diferencia de biosimilar con original. Se trata de que todos entren a competir con un precio justo. Pero estamos hablando de una intercambiabilidad, doctor. Es ahí donde a los pacientes nos puede llegar a preocupar y a empeorar nuestro estado de salud. ¿Ustedes saben eso? Está demostrada científicamente, en todos los estudios científicos que hemos revisado, está prevista la intercambiabilidad de originales con biosimilares. Y estamos trabajando uno a uno los medicamentos. Aún no hemos tocado ningún medicamento oncológico. Hemos tocado medicamentos de reumatología. ¿Y quién hizo esta propuesta, doctor? ¿Vos la hiciste? Yo mismo la hice. ¿Con qué fin, doctor? Con el fin de que el IPS, en la compra de insumos y de medicamentos, tengan los precios adecuados de manera a poder adquirir los mejores medicamentos al costo justo. O sea que hoy vos estás en modo economista, no en modo médico. No. Porque los médicos... Mira, yo soy paciente reumatológica, doctor. Los médicos reumatólogos no están de acuerdo con esta decisión. ¿Por qué? Porque priorizan la calidad de vida del paciente y en tiempo prolongado. Te pregunto a vos, Dios no quiera, si hoy tenés un hijo que se enferma de cáncer, ¿vas a querer que se le dé la mejor medicación, supongo? Los asegurados van a tener la mejor medicación al mejor costo. No. Ahí es donde no vamos a coincidir jamás, doctor. Porque, respóndeme mi pregunta, ¿le pondrías un biosimilar a tu hijo hoy vos? Que está demostrado científicamente, lo pondría. Doctor, es complicado. Según vos ya está demostrado. Es complicado este tema, doctor, porque yo, como asegurado, estoy pagando una buena cantidad de plata hace años. Yo no quisiera de que esa mi plata se utilice para otra cosa y que no me garantice un medicamento que a mí me hace bien. Voy a poner medicamento A. Consumí durante muchísimo tiempo medicamento A, se puede incorporar medicamento A. Ahora me quieren dar por una cuestión de precios justos que vos decís el medicamento C. Oye, pues ahí no se les dé medicamento C. Va de cotas ahí. Si ese es la cita, doctor, voy a empeorar, pero voy a seguir aportando siempre la misma cantidad de plata. ¿Y por qué no me van a dar el medicamento que a mí me venía haciendo bien? No. Ahí yo quiero entrar a explicar una cosa. Nosotros unificamos los criterios para que se presenten las empresas con los precios que son de referencia a nivel mercado. Si llega a ganar algún biosimilar o un original, que puede ganar perfectamente también el original, de acuerdo a los costos que tienen, van a entrar igual a competir y probablemente se va a comprar el medicamento tanto original como biosimilar. Si es que no cumplen con toda la cantidad que nosotros requerimos. Y se hace un seguimiento farmacológico de los pacientes que reciben ese medicamento. Doctor, es muy fino el hilo que estamos sacando adelante y nos preocupa bastante porque hablamos de la salud de la gente. Y yo insisto, doctor, si hay una medicación que me viene haciendo bien, ¿por qué lo van a cambiar? Porque para mí el aporte no varía. Lo que ustedes o los administradores de turno... Aguardo, te quiero plantear todo, doctor, un ratito. Un ratito nada más. Es que están poniendo palabras que no son correctas. No estamos cambiando medicamentos. Es que hay gente que ya recibió esa respuesta en la farmacia. No estamos cambiando medicamentos. Eso es falso. No se cambia el medicamento. O sea que vos lo que decís es que ahora van a llamar a concurso y en base a eso se podría cambiar igualmente. Nosotros, yo tengo y te doy un costo para que ustedes manejen. En salud pública, el medicamento, estamos hablando solamente de un medicamento que se ha unificado el código, que es el Adalimumab. El Adalimumab es un medicamento que se utiliza en la parte de artritis, reumatología, digestivo, ojos. Es un monoclonal que se utiliza para patologías que son autoinmunes. El original del Adalimumab es un mirado. Y el biosimilar, también que se presenta, es la misma característica, cumple las mismas funciones. ¿Cuál es la diferencia? Se llama licitación en el IPS por el Adalimumab. El original pasa un costo de 8.600.000 guaraníes por cada ampolla. Por cada ampolla. El biosimilar cuesta 7.800.000 guaraníes. Son 600.000 guaraníes de diferencia entre un y otro medicamento. A partir de ahí, uno hace el análisis. En el Ministerio de Salud, el mismo medicamento, el original, se presenta a competir con el costo de 7.400.000 guaraníes. A nosotros, en el IPS, nos ofrecen a 8.232.000 guaraníes. Y en el Ministerio de Salud, se compra a 7.400.000 guaraníes. Hoy en día, el Ministerio de Salud tiene los biosimilares totalmente comprados. ¿Por qué? Porque se han presentado con mejor costo que el original. En cambio, si el original a nosotros se nos presenta con el mismo costo que presenta en el Ministerio de Salud, de hecho, va a ganar el original. Aquí se trata de justificar el costo. ¿Por qué al Ministerio de Salud le venden un millón de guaraníes menos y al IPS le venden un millón de guaraníes más? Doctor, pero perdón la interrupción. Como me interrumpiste, vos te quiero tomar la interrupción, yo también. Entonces, una cuestión netamente administrativa. Es decir, por mí no debería pasar como asegurado el hecho de correr el riesgo de que a mí me den un... El nombre ya dice biosimilar y original. Es como un repuesto paralelo de un auto. No es el japonés, pero un coreano es algo parecido. El nombre ya te dice, doctor. Y yo como asegurado, si me sacan ustedes un millón de guaraníes mensual, yo quiero lo que a mí me está haciendo bien. Es decir, el original. No algo que, según una teoría que vino después, dice de Ñan, de coque me va a hacer bien. Ah, eso vamos, porque es mi vida, doctor. Y eso le pasa a lo asegurado. A ver, un politito. Sí, decime. Justamente lo que estoy tratando de explicar es eso. Al unificar los costos, al unificar el ítem de la molécula, de la droga, lo que hace es que entren a competir en forma correcta, tanto el original como el biosimilar. No. Entonces, cuando ellos entran en una licitación, hay opción de tener tanto el biosimilar como el original y gana el que tiene mejor presentación. O sea que es la plata, no es el medicamento. Acá lo que importa es la plata, ahorrar la plata. No se trata de ahorrar la plata. Pero eso es lo que estás diciendo, doctor. Estás hablando de 600 mil guaraníes, la diferencia entre una droga y la otra. No se trata de ahorrar la plata. Es hacer lo correcto con la unificación de los códigos y que puedan ingresar a competir ambas moléculas. Te puse el ejemplo de por qué el Ministerio de Salud compra más barato y por qué yo voy a tener que comprar más caro el original. Y bueno, eso es una cuestión que ustedes tienen que ver, doctor. Y eso es lo que estoy corrigiendo. Eso es justamente lo que estoy corrigiendo. Pero vos garantizás de que van a pelear por el original en precio o van a pelear por el biosimilar en precio. Pero por supuesto que si uno tiene la posibilidad de acceder al original con el mejor costo, va a acceder a eso. ¿Y si no podés? Pero es que se puede porque te estoy demostrando que en el Ministerio de Salud venden a un costo un millón de guaraníes menos. Ese es el mejor escenario. Y si se te presenta el B y te dicen no, no, te vamos a bajar un solo guaraní. Va, eres yapota. Y ahí ya entramos a negociar. No, no puede ser que nos bajen haciendo que en el Ministerio de Salud. Y puede que sí, puede que no. Con ustedes no pueden, con el Ministerio sí puede. Y ahí ya se va a ver cómo vamos a manejar eso. Entonces ahí no metan lo parecido. Metan lo que tiene que ser. Es que no se trata de lo parecido, no. Tenemos que hablar en base a evidencia científica. Y biosimilar dice el nombre, doctor. Pero está demostrado científicamente que funciona. Te va a hacer caminar tu auto, pero no va a tener la misma durabilidad el motor. A eso vamos, doctor. Es lo mismo que yo le quiera meter una rótula a un chileré que es japonés, realmente con volante cambiado. Le meta un repuesto coreano y no me va a aguantar la calle, doctor. No puedes comparar la salud con un vehículo. Es lo mismo, es lo mismo, doctor. Le metes un mal aceite y entonces, doctor, va a morir. Te meter un aceite es bueno. Es la misma cosa. No, es lo mismo. Bueno, doctor. No puedes comparar un auto con un ser humano. No es válida la comparación. Hablo nomás de una cosa original y una cosa paralela. No, son las mismas moléculas. Vos sabés que como ha asegurado, doctor, esto nos vamos a dejar nomás así, doctor. Y vamos a tener que ir un gigante de frente. Yo te aprecio mucho, pero es una pena no coincidir contigo, doctor. Es una pena. Y no podemos coincidir en alguna cosa porque te tengo que demostrar científicamente esto para que vos comprendas. Mi obligación es hacerte comprender. Es que estaba hablando con personas preparadas que estábamos leyendo absolutamente todo y con una que se pone el biológico original. ¿Entendés? Entonces, a partir de ahí es donde como asegurados vamos a plantarnos ante esta idea que particularmente es descabellada y te lo digo con todo respeto. Y ojalá que te acuerdes de tu juramento cuando juraste que ibas a ser médico, doctor. Y pienses en los pacientes y te pongan el lugar de cada papá y de cada mamá cuando tengas que decidir en la compra y ahorrarte 600 mil guaraníes por la vida de una persona, doctor. Yo creo que está encarando en una forma que no es correcta. No se trata de ahorrar. Respeto tu opinión. Se trata de hacer lo justo. Y para eso y yo todos los días estoy en conocimiento de lo que yo juré como médico y lo hago, pero continuamente te agradezco que me mencione eso. Nosotros vamos a seguir trabajando para dar lo mejor a los asegurados de IPS. Eso yo te aseguro. Entonces, quiero darle la tranquilidad que no se trata de darle un aceite que no funciona, como dijo el compañero. Eso no se puede hacer la comparación. Nosotros vamos a dar los mejores medicamentos a los asegurados, cuidando siempre para que ellos tengan lo necesario en la cantidad que requieren. Doctor, no nos perdamos en nimiedades. Es un ejemplo. Capaz no te caiga bien, pero es la manera en la cual Juan Pueblo va a entender. No, sinceramente no me cayó bien porque no podemos comprar un segundo. Yo sé. Pero, ¿sabes qué, doctor? La gente pues no nos ve solamente acá en Asunción y en la calle última. Nos ven allá en el interior. Y hay que hacerla... Pero un ratito, te escuché, Goyo. Te escuché, doctor. Escuchame ahora vos. No te va a llevar mucho tiempo. Entonces, hay que hacerla entender de la manera más gráfica a la gente. Y te puedo asegurar, don Juan, en medio de la chacra, donde una biosimilar va a ir copia ayer ayer y se la biosimilar. Entonces, hay que bajar la literatura, el nivel del lenguaje a la gente para que entienda. No te habrá caído bien, te pido disculpas. Pero lo único que te voy a decir, doctor, con mucho cariño y respeto, es que esto, dos pareísmos hay. Y que vamos a estar muy, pero muy vigilantes. De cada guaraní que aportamos, porque ese cada guaraní sirve para que mi vida, tu vida y la de los asegurados, esté garantizado. Porque el IPS es de los asegurados. Así que te agradezco mucho por tu tiempo. Muy amable. Muchas gracias a usted por acompañarme y espero el control para que usted siga marcando el cambio que queremos hacer en IPS. Gracias, doctor. Muy amable.